Christopher Llano es DJ Cobra Jr. proyectando la buena chicha 99.7 FM Crimen, no tenemos por qué parar Y esto es tu grupo Coralí Así mi amor Serás mi rico amor, me decías Te amaré por siempre, me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Haz que se vaya La música que te mueve Solo en 104.9 La Travoltosa Más amor Así, 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 así Más amor Más amor Los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero por puras palabras Por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Para toda Bolivia No es solo Cuestión de suerte Porque el amor Se vive Y se canta así Con el corazón Por ti vivo Por ti bueno Tú eres la razón De mi existencia Tú Tú Solo tú Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntitos para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Por siempre Tú y yo Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos No importa El tiempo y la distancia Escucha Quiero que seas El poder de Colombia Y yo Quiero ser Llega Con todo el cariño Que tengo en mi corazón Sufro de traiciones Mentira y falsedad Frota el sentimiento Y las ganas de llorar Por esas actitudes De mucha falsedad Yo sí sufrí Porque supe amar Sin imaginar Cuanto iba a llorar Yo sí sentí Dolores de corazón Y hasta perdí El aliento por ti Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no debo mirar atrás Porque la vida Debe continuar Con todo el cariño Que tengo en mi corazón Sufro de traiciones Mentira y falsedad Frota el sentimiento Y las ganas de llorar Por esas actitudes De mucha falsedad Yo sí sufrí Porque supe amar Sin imaginar Cuanto iba a llorar Cuando iba a llorar Yo sí sentí Dolores de corazón Ya hasta perdí El aliento por ti Tanto por ti ¿Para qué? Y ya estáis Con la cumbia de Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor P-P-P-P-P-P-P-P-P-J Es un dolor cariño mío decírtelo Ya no me busques ni me llames más amor No llores más cariño mío perdóname Ya encontrarás otro querer Serás feliz Triste final para ti Triste final para mí Olvidarnos mejor será hoy Triste final para mí Olvidarnos mejor será hoy Activo récords Activo récords La Rubea 99.7 FM 99.7 FM La música que te mueve Solo en 104.9 La Tramortosa Sé que te vas Y no volverás Y no volverás Me lo dijo ayer La soledad Oh, qué va a ser de mí Si tú ya no estás Aquí Sé que quieres volar Y más no regresar Mi amor, quédate Una noche más Una noche más Una noche más Mi amor, quédate Una noche más Una noche más Mi amor, quédate Ay, ay, ay Me duele por tu amor DJ 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 Cobra Junior DJ DJ Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor La música que te alegra La música que te enciende Solo en 104.9 La Travoltosa La Travoltosa La noche triste, mi noche triste Porque no estás Por este silencio de tu amor Sufro más Sufro más Era la noche cuando juraste quererte Hay un vacío en mi corazón Si tú no estás, si tú no estás No quiero más sufrir así Te pido que vuelvas Si te falté alguna vez Lo ruego Tu perdón No quiero más sufrir así Te pido que vuelvas Si te falté alguna vez Lo ruego Tu perdón Noventa y nueve punto siete FM Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día Te extraño cada día Más y más Mi beso de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay luz Y ya nunca hay nada Y no hay jamón Ni tan siquiera Y me la paso Mi cordeando por ahí Yo me rebusco Mi cordeando por ahí Yo me la paso Mi cordeando por ahí Y me rebusco Mi cordeando por ahí ¿Y para qué? 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 DJ Cobra Junior Te fuiste mi cruz Te llevaste mi alegría Me quedé sin luz Me deslizaste la vida Yo te perdí Después que te amaba tanto Siento ganas de reír Y me tristeza en tu llanto Y de tu amor Con el tiempo fue muriendo De mi pena, mi dolor Ahora tú lo estás sintiendo ¿Y para qué? Empecé a buscar Todo se fue con tu puertita Quiero volver A comenzar Un nuevo sol Brilla en mi vida Amanecer Mi corazón Y una plegaria Por tu amor Quiero vivir Quiero olvidar Y ser feliz A ver los adiós Si se marchó Sin un adiós ¿Dónde está ese amor? ¡Basta ahora! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? La música que te alegra La música que te sientes Solo en 104.9 La Travoltosa Mi patio Poder de silencio Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío La Rumbia 99.7 FM No 99.7 FM ¿Y quién es lo que está aquí, ah? Los Chablitos del Ecuador El segundo volumen Para mi gente Acha en la capital Para mi gente Acha en Santo Domingo de los Colorado Con sabor Vamos bailando Viva esa alegría Viva esa alegría Y toda la costa ecuatoriana Y este es el sabor Para mi gente De Cuenca Allá estaremos Con sabor Y presento Al lado de las blancas y las morenas Oye la mi con el sentimiento Y este es el sabor de Víctor Y ese ruido mágico, compay Vamos bailando con sabor A mi me sale bien, guatomiano Mándose la vuelta Mándose la vuelta 99.7 FM Y el sabor de los huevos Oye Giovanni Esta es mi canción Esta es mi canción, compay Para que bailes en el molino Mi gente De Perilero el tambo, el sabor, y este es el sabor de Franky, este es el bajo bacano compadre, el hombre de las blancas y las gordas. Y de productores independientes, y en nuestro primer volumen, de los diablitos, los dioses de la música nacional, a seguir bailando con toda mi gente linda ecuatoriana, ay que rico, y para todas las enfermeras lindas que la lucen, el cariño grande. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Aunque que cuidas vidas y amores, sabes que tú eres la paz que quiero, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Y para nuestro técnico de grabación, Alejandro Guzmán, con sabor ecuatoriano. Y para nuestro técnico de grabación, con sabor ecuatoriano. Y para nuestro técnico de grabación, con sabor ecuatoriano. Y para nuestro técnico de grabación, con sabor ecuatoriano. Y para nuestro técnico de grabación, con sabor ecuatoriano. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperándome mi tristeza es para Dios Yo no sé por qué es tan triste la vida Que tan solo con nueve años Dios te llevó a mi madre querida Dejándome en este mundo triste, solo y abandonado Pero siempre tú vivirás y presente mi corazón madrecita Ya que madre, madre hay una sola La música que te alegra La música que te enciende Solo en 104.9 La Travoltosa Música Si tus padres ya me orden es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleve el agua Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor Música No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Y si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleve el agua Tú y yo cuando florezca el agua Tú y yo cuando florezca el agua Música 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 Mientras yo viva, te buscaré Porque te llevo en mi corazón Eres lo que más quiero, mi gran ilusión Sin ti yo muero, no muero de amor Mientras yo viva, te buscaré Porque te llevo en mi corazón Eres lo que más quiero, mi gran ilusión Sin ti yo muero, me muero de amor Música No te dejaré, mi cariño del alma Donde vayas tú, ahí estaré Tú eres para mí, vida de mi vida Y yo te amaré, siempre hasta el final Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Siento que me desespero, si los amo y no tienen Me dicen que no me aman, me cuentan que no me quieren Ya no quiero que las diga, si tu amor de mí se olvida Ven mi Cholito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Nuestros juramentos de amor, quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada, y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño, y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca asusté la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Pero juro seas por lo que hiciste A mi pobre pidiste corazón Por tu falsedad, más tarde te arrepentirás Christopher Llano es DJ Cobra Junior Proyectando la buena chicha Para ti Negrito, esta mi canción Escúchala con amor Y dice, tu amorcito de negrito, inquietada me ha dejado Yo quisiera arrancarlo, pa' llevarlo a mi casita Yo quisiera arrancarlo, pa' llevarlo a mi casita Un poquito de cariño, un poquito tu me dieras Hace tiempo, mucho tiempo, en tu casa yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tu techo yo estuviera La música que te alegra La música que te enciende Solo en 104.9 La Travoltosa La música que te enciende La música que te enciende La música que te enciende Y para que baile toda la gente alegre Con mucho sabor Esto si se baila, dando la vuelta La música que te enciende Y para que baile toda la gente alegre Y para que baile toda la gente alegre La música que te enciende Y para que baile toda la gente alegre Y para que baile toda la gente alegre Y otra vez estamos con más fuerza y más sabor Desde San Cristóbal Alto, Dimensión Latina B.B. DJ Cobra Junior Matizator de Romero, nacida en el mes de enero Matizator de Romero, nacida en el mes de enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor, tu enero? Cholita coloradita, colorcito de sandía Cholita coloradita, colorcito de sandía No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero Y cómo se goza y cómo se baila Con esto saludamos, en San Francisco de Castolomo A las familias de Salazar, con mucho cariño Esta es tu música, escúchalo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Volumen 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 Volumen ¡Volumen 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 Volumen